Bueno, amigos, y llegó el momento de que hablemos de biodescodificación empresarial. Esto es cómo descubrir los bloqueos inconscientes que existen en una empresa y que no le permiten su crecimiento. Y me encuentro con Clara Cadavid. Ella es consultora en Bioexistencia Consciente. Clara, bienvenida a Negocios en tu Mundo y cuéntanos cómo se ve reflejado esos bloqueos inconscientes en el líder o en el dueño de una empresa. Hola, Vianet, muchas gracias por esta invitación. Todos tenemos muchos programas a nivel inconsciente y esos programas todo el tiempo se están viendo reflejados en nuestra realidad. Una de las realidades, como podemos ver, esos programas es a través de nuestra empresa, la construcción de nuestro quehacer cotidiano. Si esa empresa, ese proyecto no fluye, quiere decir que tenemos detrás una serie de programaciones que nos están previniendo de que eso suceda. ¿Por qué nos están previniendo? Porque hay en ese programa una serie de memorias que dicen que es mejor que esa empresa no fluya o que ese proyecto no fluya porque pueden haber memorias de dramas detrás de eso que yo quiero hacer. Digamos que el inconsciente siempre está encontrando una solución, la mejor solución. Entonces, que la empresa no fluya para este caso, para mi inconsciente, sería una mejor solución. Bueno, y es que ve uno en el mundo empresarial que los empresarios tienen asesores, consultores, hacen reingenierías y nada les funciona. Y tú dices que hay unas memorias ancestrales que evitan que haya esa fluidez económica. ¿Cómo identificar esos patrones y qué se puede hacer con ellos? Bien, las creencias son la base de la creación, de la manifestación. Identificar mis creencias inconscientes es identificar lo que me permite y no me permite en la vida. El tema es que estas creencias no sabemos que las tenemos. A veces son tan profundas, tan guardaditas en el inconsciente que necesitamos ayuda externa para poder identificarlas. Por eso es, a veces, por más ayuda que tengamos alrededor a nivel consciente de reprogramación mental, a veces no es suficiente. Necesitamos ir un poquito más profundo al inconsciente. Para llegar al inconsciente hay diferentes técnicas. Lo más importante, digamos, será identificar las vivencias dramáticas de mi niñez, de mi adolescencia, de la gestación y de mi arrogeo genealógico a nivel transgeneracional. Clarita, ¿y esa identificación es solo para el líder de la empresa o su equipo debe trabajar? ¿Cómo es ese enfoque que tú tienes? Arrancamos con el líder porque, digamos, que esa es la cabeza principal a que el líder o el dueño, quien inició este proyecto, es muy importante. ¿Quién inicia el proyecto? ¿Quién inicia la empresa? Porque en ese inicio está plasmada toda la idea que yo voy a volcar alrededor de mi programa. Entonces, ese líder es el creador inicial y siempre vamos a ir al creador, al que comenzó todo. Ese comienzo nos va a dar mucha información de lo que sigue. Todos los comienzos nos dan información de lo que sigue. Por eso siempre vamos también a la gestación, porque cómo inició mi vida me da información de cómo es mi vida. Entonces, debemos ir al líder y el equipo de trabajo hace parte de la creación del líder. Entonces, trabajar más adelante con ese equipo de trabajo me va a dar incluso información de para qué el líder necesitó ese equipo de trabajo en su creación, en su empresa. Que seguro que cada persona como grupo de trabajo me va a dar información de lo que está bloqueando mi propio proceso creativo. Claro. Bueno, ¿y por qué puede suceder, Clarita, que las empresas no crezcan? Bueno, eso puede suceder porque a nivel familiar pueden haber muchas situaciones, dramas alrededor de personas que, por ejemplo, crecieron a nivel económico y alrededor de ese crecimiento hubo un drama. El inconsciente siempre va a buscar evitar todo lo que fue dramático, las muertes, las separaciones del clan. Entonces, todo lo que fue atrás dio por resultado un drama, una muerte. Entonces, el inconsciente va a decir, esto no es viable, esto es mejor que no suceda. Entonces, hay que encontrar en la historia de la persona todas las memorias de su árbol genealógico, de su gestación, que tienen que ver con que hubo dinero, hubo crecimiento, y alrededor de ese dinero, de ese crecimiento hubo un drama asociado a eso. Hubo pérdidas, hubo muertes, hubo malvistos, hubo excluidos en el clan. Todo ese tipo de historias son las que el inconsciente intenta no repetir. Entonces, va a ser todo lo posible para que alrededor haya bloqueos para no llegar a repetir ese lugar. También hay otro caso opuesto y es, si hubo dramas, hubo crecimiento, pero a una persona no le fue bien y yo estoy relacionada con esa persona, tengo una fidelidad con esa persona que debo cortar porque estoy repitiendo su historia como una oportunidad de trascender algo detrás de esa historia. Janet, la forma más efectiva es con acompañamiento terapéutico porque la información está muy guardadita en el inconsciente y el inconsciente a veces es muy difícil de que muestre el origen de aquellos bloqueos. Necesitamos una persona que nos ayude con una toma de conciencia. A veces esa toma de conciencia es suficiente y hace que se debele y se desbloquee aquella información que es como ese nudito que no permite que las cosas fluyan. A veces necesitamos un proceso más largo. Aparte de la toma de conciencia, es necesario que eso atraviesse el cuerpo para esa sanación, digamos, o esa transmutación. Y a veces necesitamos ir todavía un poco más en ese entendimiento. Cada proceso es distinto, cada toma de conciencia es distinto porque cada persona es todo un mundo y toda una información. Entonces, con cada persona, con cada líder, con cada empresa, hay que analizar el proceso específico de esa persona. Arrancando bien es por un motivo de consulta. Siempre la persona debe venir y tener claro qué es lo que no funciona y a partir de ahí hacemos todo un camino de vuelta hacia el origen de eso, de eso que es el motivo de consulta. Clara, ¿qué te parece? Si para que nos quede mucho más claro todo este concepto, nos das un caso específico de cómo una empresa puede trabajar este tema de la bioexistencia consciente. Sí, bien, un caso real. Una empresa que viene, digamos que la empresa define qué es lo que no funciona en su empresa. Y en esta empresa que no funcionaba, no funcionaba que la persona, el líder de esa empresa, sentía que todas las personas que se acercaban a ella para hacer negocios intentaban abusar de ella, de la empresa, del nombre de la empresa. Entonces, sacarle provecho a la empresa sin que la empresa tuviese un buen retorno. Cuando hicimos todo el proceso de la persona líder de la empresa, encontramos diferentes momentos en su vida donde se sintió abusada, donde sintió que las personas intentaron sobrepasarse, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. Llegamos a un origen en su niñez donde hubo un intento de abuso, pero más atrás encontramos en su árbol genealógico como un abuelo que, digamos que confió todo el dinero de su herencia a un hermano. Su hermano se gastó toda la herencia que correspondía a ese abuelo. Y ahí hubo una traición, hubo un abuso por parte del abuelo, que es un drama que no fue sanado en ese entonces. Hicimos todo el trabajo de sanación de toda esa etapa, de su historia contemporánea, de su historia. En su gestación, su mamá vivió también situaciones donde sintió que tenía que cargar con el papá, que tenía que responder por la parte económica de su papá, que es un poco abuso. Y también fuimos a resolver esa parte transgeneracional. Lo más maravilloso es que esta persona empezó a recibir, se le empezaron a acercar negocios, que le empezaron a proponer cosas muy distintas, donde ella sí ganaba a la par de la propuesta, donde ella sentía que estaba perdiendo, que era la sensación que tenía siempre de las personas y las ofertas que le proponían. Y su equipo de trabajo también se renovó. Qué belleza. Sí, es que ve uno muchos casos, incluso, por ejemplo, empresarios que han tenido sus abuelos, bisabuelos, pérdidas, despojos, y tienen miedo inconsciente de perderlo todo. Así pues que, señor empresario, si este es su caso, piense en este tema que es una solución muy bonita. Clarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Viana. Y puedo decirle una cosita más. Claro que sí, siempre. Para muchas familias, para muchos inconscientes, brillar es un problema porque hubo ancestros que por ganar dinero hicieron cosas ilícitas. Hay personas que no pueden crecer económicamente porque eso implicó que alguien de su familia, su papá, se fuera para otro país y la familia se separó. Pero digamos que todas estas historias están grabaditas en el inconsciente y son las que hacen que esto mejor que no se repita. Y descubrir esto es todo un proceso liberador, hermoso, que además de que trae beneficios económicos y de crecimiento de la empresa, principalmente como la parte personal, el ser humano, queda más libre, más liviano, más ligero. Definitivamente así es. El trabajo personal siempre será la base de cualquier logro también a nivel empresarial. Carita, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Viana. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.